Megan Markel Príncipe Harry Vestido Amarillo Foto, Instagram Megan Markel, la duquesa de sus ex, fue vista hoy en una versión que pocos conocíamos, un vestido amarillo brillante, el cual usó durante su aparición conjunta con el Príncipe Harry en la recepción juvenil Your Commonwealth. En la Marlbor House House de Londres. El evento es la culminación del taller de liderazgo juvenil de la mancomunidad, según el Palacio de Kensington. La apariencia de hoy marca un cambio audaz con respecto a los vestidos neutros en color crema y rosa rubor que la duquesa de sus ex utilizó en recientes compromisos públicos. Anteriormente se informó que la ex actriz había optado por usar colores sutiles porque al aparecer al lado de la reina debe demostrar una imagen que no la ponga en primer plano, sin embargo, dado que la reina no estaba presente en la recepción a la que hoy acudió, ella era libre de un tono de alto voltaje. A pesar del sorprendente cambio en el esquema de colores, Markel aún lucía deslumbrante con su vestido sin mangas hasta la rodilla y sus zapatillas cerrados. El vestido es de Brandon Maxwell, un diseñador estadounidense que fue estilista de Lady Gaga. Este atuendo viene a sorprender tanto a la opinión pública como el que usó el fin de semana pasado en un partido de polo. En aquella ocasión la duquesa empapó el sol con una blusa de cuadros bichí al estilo femenino y un sencillo combo de camisa y pantalones vaqueros para los eventos pero había vuelto a su guardarropa real para su último compromiso. El evento de hoy es un testimonio de la mayor participación de Markel con la Commonwealth como miembro de la realeza oficial. Semanas antes de su boda real, el príncipe Harry fue nombrado embajador de la juventud de la Commonwealth por la reina, y se entendió que su novia se uniría a él en su nuevo papel. Lee también, la verdad detrás del vídeo en que Harry rechaza la mano a Meghan justo la semana pasada, Markel se unió a Harry y la reina en homenajear a destacados jóvenes líderes en la Commonwealth durante los premios Queen's Dawn Leaders en el Buckingham Palace. Durante un discurso, el duque de Sussex dijo a los homenajeados, yo, junto con mi esposa Meghan, esperamos convocar a jóvenes de todo el Commonwealth para escuchar sus ideas, trabajar con usted para construir plataformas para que pueda colaborar y formar asociaciones. Mientras viajamos en nuestro trabajo, según el comentarista real o mide Scooby. Príncipe Harry Meghan marque el vestido amarillo duquesa de Sussex Your Commonwealth en la Marlborough House de Londres Palacio de Kensington Hermosa.